Una gracias a mi mejor amiga, a mi compañera, a la que haría mi vida. Este ya estuve conmigo desde el día que yo me puedo acordar. Me levantó en los días más oscuros. Y esta canción se la escribí, pero nada más darle un poquito homenaje de cuánto la quiero. Baby, I love you. Esta canción se llama Mi Corazón para todos ustedes. Mi Corazón para todos ustedes. Escogió para mí. Let's go. Desde que te vi, mi corazón cayó por ti. La mujer que Dios escogió para mí. Tengo aquí, pienso dejar ir. A ti, mi amor, te entrego mi corazón. Perdido en tus ojos, sentir tus abrazos, me tienes viendo con mi amor. Tú me das la fuerza. Tú me das la fuerza, eres tu alimento, por siempre bien juntos los dos. De día y de día y de noche, tú sabes que contigo estoy. Dos almas gemelas. Dos almas gemelas que un día al destino y un bello momento unió. Tengo aquí, mi amor. Tú me das la fuerza. Tú me das la fuerza. Tú me das la fuerza. Nos pasará muchas cosas por vivir Pero contigo, amor, siempre quiero seguir Vivir sin ti, no puedo imaginar Que tú, mi amor, eres todo para mí Perdido en tus ojos, sentir tus abrazos Me tienes bien loco, mi amor Tienes la fuerza, eres mi alimento Por siempre, con todos los dos De día y de noche, las buenas y malas Tú sabes que contigo estoy Palmas gemelas que un día destino Y un veo momento unión Hey! Gracias, thank you so much Baby, love you all I love you all, guys Thank you for coming I appreciate it Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!